bienvenidos a esta segunda parte de álgebra vamos a iniciar directamente con polinomios qué significa un polinomio, las raíces, el grado de un polinomio, las operaciones que hay entre ellos vamos a verlo en este vídeo polinomio en vídeos anteriores nosotros trabajamos los binomios trinomios los recuerdas y recuerdas que es un nomio lo vimos en álgebra en los vídeos previos donde los nomios eran términos y si decíamos binomios eran dos términos trinomios tres términos y polinomio es n cantidad de términos puede ser muchos términos pero es una expresión que se puede representar pero a partir de allí vamos a hacerlo así mira esto vamos a pensar en mi año de nacimiento vamos a saber cuánta edad tengo mira 1988 pero tú puedes decir esto mira mil novecientos ochenta y ocho si o no así es que lo leemos mira 1988 si tú sumas todo esto da este valor pero aquí lo que vamos a hacer es lo que le llaman la descomposición polinómica de un número con base 10 porque estamos trabajando en base 10 como así mira que mil es 10 a la 3 potenciación 900 es 9 por 10 a la 2 porque es 9 por 100 80 es 8 por 10 y el 8 no depende del 10 el término independiente vamos a ver por dónde se va el cuento 10 a la 3 9 por 10 a la 2 8 por 10 y 8 por no hay nada es como si tuvieses aquí un 10 a la 0 mira que el grado empezaba a decir esas notaciones el exponente va disminuyendo el grado es 3 el exponente disminuye 3 2 1 0 todo número elevado a la 0 es 1 no existe por lo tanto no depende del 10 qué pasa si el 10 lo llamamos x de aquí en adelante si el día lo llamamos x mira que si 10 es igual a x como cumple x elevado a la 3 más 9 por x al cuadrado que es 9 x al cuadrado más 8 por 10 que es x que serían 8 x más el 8 que acabamos de encontrar acá una suma de 1 2 3 4 términos cada término tiene una condición y unas características que las vamos a conversar ahorita pero esto mi gente es lo que se le conoce como un polinomio suma algebraica de términos que cumplen con esas características en particular y mira que empezamos fue con un número una descomposición polinómica aplícalo con tu fecha con tu año de nacimiento para que te des cuenta que para cualquiera cumple entonces básicamente un polinomio que tiene en particular nos vamos a enfocar en este de acá listo mira el 9 x al cuadrado si me lo traigo para que un segundito 9 x al cuadrado al número que acompaña a la variable se le conoce como coeficiente de acuerdo este acá es el coeficiente a este también tiene nombre y este acaba a tener nombre entonces tenemos siempre en un término el coeficiente tenemos la variable y tenemos el exponente o potencia que aquí también si es el más grande se la llamar el grado del polinomio ahorita hablamos de eso el exponente de acuerdo entonces básicamente cada uno va a cumplir con eso todos lo tienen todos pero tú me dirás pero no ya va hay uno que no tiene variable el último mira que aquí en el primero el coeficiente cuánto es el primero el coeficiente como no está el coeficiente 1 la variable y el exponente 3 coeficiente variable exponente coeficiente variable el exponente sería 1 coeficiente es 8 variable x pero el exponente 0 como no tiene variable porque x o cualquier número elevado a 0 se anula queda igual a 1 no se anula que igual a 1 mejor dicho este es a este último se le conoce como el término cada uno es un término cierto término independiente porque no depende de que no depende de la variable no depende de x entonces basado en eso si tú por ejemplo ahora en vez de que no que x valía 10 ahora qué pasa si x vale 5 tú metes 5 aquí a la 3 más 9 por 5 al cuadrado más 8 por 5 más 8 y da otro número si x vale 15 pues mete el 15 y saca la cuenta entonces básicamente vas a tener una expresión matemática es una suma algebraica de términos que se le conoce como polinomios de acuerdo basado en eso ahora sí vamos a conversar de los tipos de polinomios que vamos a trabajar nosotros si tenemos un polinomio y lo vimos en álgebra en las expresiones que tenían potencia 2 los trinomios te acuerdas trinomios de cuadrado perfecto el trinomio de la forma aquí vamos a conectar mucho lo que vemos en la primera parte de álgebra por eso es importante tener esa base para poder estar en este vídeo y darle de aquí en adelante vamos a quitar este de acá vamos a colocar aquí un polinomio mira que si yo coloco solamente x más 1 eso es un polinomio si un polinomio de cuántos términos 2 un término otro término y polinomio de grado que empieza empezamos a hablar de grado de un polinomio entonces yo voy a colocar otro acá x al cuadrado más 6x más 9 para ponerle el signo negativo aquí para que veas que no necesariamente todo siempre va a estar sumando es un polinomio si cuántos términos tiene 3 y así vamos otro ejemplo x a la 3 menos 3x a la 2 más 3x más 1 eso es otro polinomio de grado que ahí vamos a empezar a conversar al respecto grado de un polinomio el exponente más grande que se tenga tú puedes tener la expresión así 2x menos 3x a la 3 más 4x al cuadrado más 5 lo tiene así es ordenado el grado del polinomio el exponente más grande 3 eso va a ser clave ya vas a ver por qué sobre todo para las raíces de un polinomio empieza a escuchar esa frase raíces de un polinomio la cuando tengamos la multiplicación de polinomios el grado resultante y así esto entonces sería bueno no poner la flecha aquí sino por el exponente que aquí es 1 esto me está diciendo que es un grado 1 el grado del polinomio grado 1 grado 2 grado 3 cuando tengamos la cantidad de grado que tenga el polinomio te va a decir a ti cuántas raíces va a tener el polinomio eso lo vamos a ver en funciones luego de álgebra empezamos con funciones y hablamos de funciones polinómicas qué significa eso de funciones con respecto a un plano cartesiano cómo se representa acá vamos a enfocarnos en las operaciones listo entonces el grado del polinomio ya sabemos que el exponente más grande dependiendo de la expresión que tú tengas a partir de allí empiezan a las operaciones las operaciones de un polinomio sumar restar multiplicar dividir podemos hacer todas sumar restar multiplicar y dividir ya depende de operaciones algebraicas la base está en álgebra las operaciones que se hacen aquí porque si yo te digo a ti vamos a sumar estos dos primeros polinomios este con este y la notación que se utiliza normalmente bueno a este polinomio lo vamos a llamar p de x a este polinomio lo vamos a llamar q de x y te piden que haga con consigas p de x más q de x nombres que se le colocan normalmente a los polinomios se encierran dentro de la variable dentro de los paréntesis se está encerrando la variable y se utilizan acá letras relacionadas con p q r s normalmente son ese tipo eléctrica que se utilizan para la notación de polinomios pero cuando tú lo veas así significa bueno suma estos dos como se va a sumar mecanismo de trabajo como usted como usted quiera te puede escribir esto lineal como así mire el p de x es x más 1 si p de x es x más 1 y a esto le va a sumar quien q de x que es todo esto que está aquí abajo x al cuadrado menos pues un menos allá menos 6 x más 9 y para sumar esto como esto está sumando los signos de agrupación no son necesarios pues aquí un menos lo que hace es que el menos me cambia los signos de todo lo que está dentro pero aquí como es una suma no pasa nada cierto y agrupa términos semejantes y ya como si x con que lo puedes agrupar con este que tiene aquí por lo tanto este acá se agrupa con este el 1 con que se agrupa con el 9 que le pasa al x al cuadrado no le pasa nada porque no hay nadie con que agruparse y conclusión p de x más q de x quedaría si lo organizamos ahora de mayor a menor que es lo que se tiende a hacer primero se escribe el de potencia mayor que es el x al cuadrado más quien 6x negativos con x positiva quedaría negativo 6 menos 1 daría 5 veces x y 1 más 9 daría 10 y ya esto es la suma de los dos polinomios simplemente se está agrupando términos semejantes hay personas que hacen la suma tradicional no te lo recomiendo si te gusta por ahí te lo respeto y vaya y hágalo por ahí hay personas que les gusta hacer esto mira van a sumar este con el otro que es x más 1 y hacen la suma tradicional vertical pero eso sí ponen debajo de cada uno el término que está relacionado si entonces x al cuadrado como no se suma con nadie este como no se suma con nadie y así vas no se no se pone a llevar con nadie porque no son sumas con cifras normales como los números de acuerdo entonces cuidado con la operación como la como la hagas ahora tú me dirías pero qué pasa si es una resta ya no quiero una suma acá sino que se quiere una resta bueno la resta si influye y fue lo que te dije ahorita si influye con este signo el signo me influye todo lo que está adentro porque porque el negativo le cambia el signo a todo lo que tiene a todos los términos que tiene este polinomio este menos le va a cambiar el signo a éste a éste y a éste quedaría entonces x más 1 menos x al cuadrado menos por menos más 6 x menos por más menos 9 y después agrupa es igual como hicimos ahorita el x al cuadrado no se agrupa con nadie quedaría menos x cuadrado x con 6x cuando lo sumas darían ahora 7x y 1 menos 9 mira quedaría menos 8 mira como cambio el resultado solamente ahora en vez de sumar restar los polinomios y ahora aquí quedó negativo el grado del polinomio 2 exactamente entonces la suma y la resta es simplemente agrupa los términos semejantes eso es todo vamos con la multiplicación vamos con la multiplicación ahora en vez de pedir sumar o restar px y qx vamos a multiplicar px por qx la multiplicación como te recomiendo que lo hagas también lineal y empieza a ser tu distributiva haciendo operaciones algebraicas px es x más 1 multiplicando a quien a todo lo que es qx x al cuadrado menos 6x más 9 y empieza a ser esa lluvia de algebraicas distribuyen distributivas para hacer la multiplicación como así x por x cuadrado potenciación si tienes x multiplicando x cuadrado lo vimos en el vídeo de potenciación se copia la misma base se suman los exponentes daría x a la 3 pero si tienes y aquí vamos a escribir x a la 3 ok ahora x por menos 6x x cuando lo multiplicas por menos 6x claro que estoy multiplicando esto más por menos haría menos los coeficientes son los que se multiplican 6 por 1 daría 6 y x por x serían x al cuadrado se suman los exponentes de la x que en este caso es 1 y 1 y 1 más 1 me da este 2 entonces ahí lo hice en cetáceo para que quede claro por si acaso y no haya quedado claro en operaciones algebraicas x por menos 6x más por menos menos quedaría x al cuadrado y 1 por 6 6 adiós por último esta x multiplica al 9 como queda 9x y ya signo positivo terminamos ya terminamos con la x ahora el 1 multiplica cada término de allá sería 1 por este 1 por este y 1 por este otro como queda 1 por x al cuadrado con su signo es x cuadrado 1 por menos 6x es menos 6x y 1 por 9 daría 9 que es el último valor que nos queda allí por último agrupamos los términos que son semejantes mira que esto sigue siendo el producto de los dos polinomios términos que son semejantes quedaría entonces p de x por q de x x a la 3 hay algún otro no tienes para acá eso es x a la 3 x al cuadrado ¿cuáles son? este y este los agrupas el mayor sería el negativo menos 6 más 1 daría menos 5x al cuadrado 9x con menos 6x los agrupas sumas algebraicamente positivo y negativo se restan 9 menos 6 daría 3 3 ¿quién? 3x y el término independiente que está solito aquí daría 9 mira que ahora el producto de los dos polinomios da esto de acá características particulares de la multiplicación de polinomios el grado parábola de estos conceptos la parte teórica es clave cuando tú multiplicas dos polinomios mira que estamos multiplicando polinomio grado 1 y polinomio grado 2 el grado del polinomio resultante de una multiplicación si esto es grado 1 y este es grado 2 el grado del polinomio resultante es la suma de estos dos valores 1 más 2 daría 3 ya te da un indicio de que cuando tú lo multipliques tiene que quedar grado 3 cuando tú por ejemplo tengas un polinomio de grado 4 con grado 5 y lo vas a multiplicar 4 más 5 es 9 el resultado de la multiplicación tiene que dar grado 9 y así sucesivamente ¿queda claro eso? entonces para el grado del polinomio en una multiplicación el resultado depende directamente de la suma de los dos valores iniciales de los grados de los que vas a multiplicar para la suma y la resta cuidadito porque puede que sea el mismo o puede que haciendo la agrupación de términos se simplifique pero entonces allí para la suma y la resta lo más recomendable es haga su operación te va a quedar o el grado del mayor por ejemplo aquí cuando yo la suma cuando hagamos la suma queda o el grado del mayor o si son de grados iguales si se van a restar y se anulan te queda un grado menor entonces ahí básicamente si se tiene que hacer digamos esas cuentas ¿qué vamos a ver en el vídeo siguiente? vamos a hablar ya de la división de los polinomios vamos a hablar de métodos de división ¿si? también vamos a hablar de las raíces de los polinomios esto es un proceso que vamos poco a poco para que tú vayas entendiendo lo acá ¿qué es un polinomio? ¿cómo se hacen las operaciones? ¿qué significa de fondo? suma, resta y multiplica, grado de un polinomio y básicamente si te gustó no olvides todo lo que tienes que hacer suscríbete, comentario, campanita, lista de reproducción suscríbete, lista de reproducción y te dejas llevar ¡Chao! ¡Suscríbete!